unos giros particulares y documentos que empiezan a mostrar los momentos previos, Javi. Sí, Julio César Vivo, a ver, vamos a hablar de él porque es el último detenido, fue en la jornada de ayer, es el tío de los chicos, de algunos de los chicos menores de edad que son los que participaron justamente en el ataque. Recuerden que cuando los menores, si bien fueron demorados, fueron trasladados a la cárcel de Batán, pero no a los pabellones comunes, sino a un lugar de resguardo, porque son menores de edad, estamos hablando de chicos de 15 y 13 años, bueno, habían referido que ellos no habían sido, que no había sido otra persona, no contaron quién. Bueno, empezó la investigación, la DDI de Mar del Plata, la comisaría justamente allí de la zona, el fiscal que entiende la causa, hubo primero un fiscal, después como eran menores, hay un fiscal de menores y empezaron a indagar respecto de esta situación. Bueno, Vivo, este hombre, este último detenido, que es el tío, está sindicado por lo menos por algunos como el autor material. Claro, ahí cambia, fue un giro inesperado el caso. El ataque fue de todo prácticamente. Claro, pero deja de haber menores de por medio, o solamente menores, y aparece un mayor ya detenido a que le pueden imputar el delito de homicidio seguramente agravado. Sí, sí, por supuesto, y además también lesiones, porque también el amigo de él fue lesionado con un cuchillo. Y esta imagen que es el cumpleaños. Advertimos que es sensible, pero es sensible al corazón, y al dolor que podemos tener todos nosotros al enterarnos que este fue el último cumpleaños de él. Qué barba. Y esta foto, y ahora van a ver el video del cumpleaños, porque había viajado a Mar del Plata, él es de ahí, era de ahí, de Mar del Plata, y había viajado expresamente de la ciudad de Buenos Aires para que le festejaran el cumpleaños. ¿Cuándo fue esto? Esto fue el sábado de la noche. Minutos después lo asesinaban. Miren. O sea, ¿esto fue justo antes de que lo maten? Esto fue alrededor de las 10 de la noche, 11 de la noche. El ataque fue después de la medianoche, alrededor de la 1 de la mañana, que estaba con un amigo, estaba con unas chicas también que iban a tomar el colectivo, porque querían festejarse, ir festejando justamente el cumpleaños. Digo, ¿por qué? De hecho, él había, ayer el hermano Javi y Cata cuentan que él había viajado específicamente para esto, porque tenía a gran parte de su familia allí en Mar del Plata. Ahora, lo que es la vida, ¿no? Que un instante antes, literalmente un instante antes, está festejando un cumpleaños, pidiendo tres deseos, con tus seres queridos, tranquilos, y minutos después pasa lo que estamos viendo ahora en otro documento. Tres horas y media, cuatro casi, un poco más o menos, un poco menos de cuatro horas. Acá tenemos la marca justamente de una I-51, cuando empieza el ataque, inexplicablemente, porque era, a ver, le tiraban desde arriba bolsas con hielo, agua y demás, entonces hubo una discusión, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, pero nadie pensó que iban a bajar, porque no solamente bajaron con cuchillos, bajaron con una especie de camperas y hasta con una especie de, bueno, de toallas, que es la forma tumbela de pelear con facas en la cárcel. Y estamos hablando de pibes de 13, 15 años. Sí, pero no tienen antecedentes, digo, no tienen ingresos a comisarías, eso es lo que llama la atención, cómo bajan. ¿Sabés cuál es el tema? Acá el Javi decía algo particular, los tres bajaron decididos a matar. Ahora se suma el tío, ¿no? Cuando vos, vos te das cuenta que a veces en la tele hay algunas series que muestran este tipo de cosas. Y en la calle a veces se reproducen ese tipo de cosas que se ve también en la televisión a propósito de escenas tumbelas. Un juego macabro, un juego macabro. Está Samuel Zamorano en el velatorio, justamente, de este chico. Había cumplido 30 años, lo festejaba, y instantes posteriores termina matándolo. Samuel, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Acá estamos, sí, en la casa Roldán, la funeraria en donde se está dando el último adiós a Martín Mora Negretti. Tristísimo por todo, por el lugar donde se lo mire, no toda la situación que ustedes describen. Su último cumpleaños, él iba a festejar el Día del Padre con Luis, que aquí está adentro dando la despedida a su hijo. Un juego muy, pero muy lamentable. Un crimen que todavía conmociona, por supuesto, a la ciudad de Mar del Plata. Se calcula que el traslado definitivo será cerca de las 11.30 de esta mañana. En estos momentos, Vivo, que es indicado como el autor material del hecho, que está en tribunales, estaría prestando declaración ante el fiscal Arevalo. El fiscal Leandro Arevalo es quien le tomará la declaración indagatoria. Veremos si presta o no declaración, justamente, pero ya está en el Palacio de Tribunales de aquí de Mar del Plata. Así que se verá en un ratito nada más. Te pregunto cómo impactó este giro inesperado que se da en el caso, donde aparece efectivamente un mayor ya, que es el tío de estos jóvenes implicados en esta historia, de estos jóvenes violentos implicados. ¿Cómo impactó esto en la sociedad allí en Mar del Plata? Bueno, claro que fue un giro completamente inesperado en la tarde de ayer. Hubo la detención de Julio César Vivo. Impactó de una manera, bueno, entre comillas, algo satisfactoria, porque al tratarse de una persona mayor de edad, se podría continuar entonces con el proceso correspondiente y se podría entonces llegar a un juicio con una condena, como todos esperamos, por supuesto. Esto es lo que, de alguna manera, y entre comillas digo, siempre tratando con el respeto del caso, trae algo más de confort, aunque sea para la sociedad, por tener un responsable mayor de edad que pueda afrontar un proceso judicial. Obviamente, los tres menores que fueron detenidos, uno va a recuperar en el día de hoy probablemente la libertad, así nos lo ha dicho esta mañana el fiscal Yane Surrutia, que es el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, por no haber ni siquiera participado. Él fue el que se quedó en el departamento del séptimo piso de allí, de la zona de la vieja terminal. Entonces serían todos los menores que sí tendrían responsabilidad del hecho. Vivo, que es el adulto, el de 21 años, adulto es una manera de decirle, también es muy joven, por supuesto, el de 21 años, que sería quien dio la puñalada fatal, esa fatídica madrugada. Y también hay una mujer de 23 años que estaba detenida desde ayer, que en principio había sido caratulada por un robo de un celular de la novia de uno de los muchachos que estaba esperando el colectivo, pero ahora está ya más indicada como coautora del hecho, por lo que se vio en las imágenes de estas investigaciones que se vienen desarrollando desde la madrugada del domingo, con dos fiscalías, entonces, la del Fuero de Responsabilidad Juvenil y también la fiscalía correspondiente con el doctor Alevalo. Samuel, bueno, si en algún momento tenemos la chance de hablar con alguien, por supuesto, sin invadir ni molestar este momento tan extremo, tan doloroso que está viviendo y sufriendo, lógicamente, y padeciendo esta familia, por supuesto, no llamás, ¿no? Sí, sí, por supuesto, estamos aquí. Vamos a quedarnos a la espera de cualquier noticia que pueda darse. Estuvimos hablando temprano con el padre, con Luis Mora, el padre de Martín. Obviamente, muy renuente la familia, están en el momento del último adiós, y es un momento más que entendible también para respetarlos a ellos en esta circunstancia tan triste, tan dramática. Facundo, vos sabés que el fiscal, lo saluda Samuel también, el fiscal lo que pretende para las próximas horas, en el momento que se pueda, es volver a tomarle declaración a la víctima, en este caso a Bruno, que es el amigo, y también a las chicas que estaban con ellos, como testigos, para reconstruir todo el ataque. ¿Que algo ya pudieron ir contando, Javi? Sí, lo que pasa es que el fiscal, normalmente ocurre esto, declaran en principio y rápidamente para empezar a construir lo que son las detenciones o la identificación de los atacantes y demás. Y después, en un hecho de estas características, cuando hay una muerte, cuando hay un velatorio y demás, se pide a ver cuándo pueden venir a declarar, porque lo que necesita hacer es confirmar la participación de cada uno de los que actuaron. Porque hasta el momento, como decía Samuel, vivó, se lo considera como el autor material. Claro, repartir. Pero hay otros, de los pibes, delincuentes, que salen también armados. Hay que ver, acá recordemos algo importante, Javi. Hay, detrás de un crimen y en una causa penal, hay autores, puede haber autores, puede haber un autor, puede haber autores, coautores, puede haber partícipes primarios o secundarios. Hay que ver, ahí hay que repartir, por supuesto, responsabilidad para cada uno, ya con la mirada puesta en un mayor, que es este tío. Y hay un robo, además, también. Y hay un robo de por medio. Y lesiones para la otra víctima. Samuel, quedate. Sí, ya volvemos, por supuesto, siempre y cuando podamos conversar sin molestar a la familia. Ya volvemos a Mar del Plata.